Escoges entre querer, mejor que te olvide, escoges entre la muerte y vivir. Porque si tú quisieras que te volverás, antes que nada te petería a morir. Tú has sabido sentir un gran cariño, tú has sabido sentir un gran amor. Pero mi corazón, siempre cienzado, me has sabido decir que es nuestra acción. Quizás habré pecado por quererte en estrella, por haberte adorado, hay mucho más que adiós. Pero no es culpable, culpable es el destino, te brindame la muerte, es la salvaje amor. Pero no es culpable, culpable es el destino, te brindame la muerte, después salvar de amor. ¡Gracias!